Estimados amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este espacio musical Sencillamente Cantares. De mi recital Eurocanto seleccioné para esta semana un clásico del gran conjunto inglés que llegó a nuestros oídos en la década del 60. Me refiero a los Beatles, reconocidos como la banda más exitosa comercialmente y la más alabada por la crítica en la historia de la música popular y de la música rock. Su canción Yesterday fue compuesta por Paul McCartney y grabada en 1965 para su álbum Help. Su canción Yesterday, all my travel seems so far away, now it looks bad that I'm here to stay, oh I believe in yesterday. Yesterday, suddenly, I know of course the man I used to be, there's a shadow hanging over me, oh yesterday came suddenly, why she had to go? I don't know, I don't know, she wouldn't say, I said something wrong, now I long for yesterday, yesterday. Love was such an easy game to play, now I know of course the man I used to be, there's a shadow hanging over me, oh I know of course the man I used to be, there's a shadow hanging over me, oh I believe in yesterday. I know of course the man I used to be, there's a shadow hanging over me, oh I know of course the man I used to be, there's a shadow hanging over me, oh I know of course the man I used to be, there's a shadow hanging over me, oh I know of course the man I used to be, there's a shadow hanging over me, oh I know of course the man I used to be, there's a shadow hanging over me, oh I used to be, there's a shadow hanging over me, oh I used to be, there's a shadow hanging over me, oh I used to be, there's a shadow hanging over me, oh I used to be, there's a shadow hanging over me, oh I used to be, there's a shadow hanging over me, oh I used to be, there's a shadow hanging over me, oh I used to be, there's a shadow hanging over me, oh I used to be, there's a shadow hanging over me, oh I used to be, there's a shadow Now I need a place to hide away, oh, I believe in yesterday, oh, I believe in yesterday. Now I need a place to hide away, oh, I believe in yesterday. Para mi gusto, el texto poético en castellano de esta canción supera su original en francés y versiones en otros idiomas. Venecia sin ti. Qué profunda emoción recordar el ayer cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada que tú, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va, cobijando un amor, el que yo te entregué. Dime tú dónde estás. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia más frí, más gris. El sereno canal de romántica luz. Ya no tiene el ayer, ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada que tú, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar, tiene el mismo fulgor, qué triste en sol está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti, qué triste sola está. Bueno, que tengan una linda semana entonces y nos vemos el próximo sábado. Que estén muy bien, un abrazo y gracias.